En los juveniles bríos de mi larga adolescencia Me topé con la imprudencia de tus ojos por azar En un beso acariciado me dejaste adivinar La certeza a media hora de tenerte que dejar No sé por qué Bebí tus lágrimas Estreitaram os caminhos por onde eu queria andar Professando em nostalgias que tivemos que levar Você se foi Quando eu ia confessar E assim me vi dançando numa vida emprestada Nem a luz me despertava, não queria amanhecer Un gesto acariciado, un cambio de parecer Los matices de tus ojos suelen darte a conocer Y ahora sé por qué Bebí tus lágrimas Y nos fríen y envíos de esa larga adolescencia Me topé con la imprudencia de tus ojos por azar En un beso acariciado me dejaste adivinar La certeza a media hora de tenerte que dejar No sé por qué Bebí tus lágrimas La certeza a media hora de tenerte que dejar